Límite igual que entiende a mi Deceno de L nos queda por pi menos x Si nosotros reemplazamos 0 de pi es 0 Pi menos pi es 0 Por lo tanto, es la forma determinada 0 partido por 0 Para sacar ese límite de la determinación Vamos a hacer el siguiente regla Vamos a hacer un cambio de variabilidad Para todas las partes de abajo vamos a decir Sea I Igual a pi menos x Entonces decimos Cuando x tiende a pi Cuando x tiende a mi I tiende a pi menos pi 0 Entonces nos va a quedar Límite Cuando y tiende a 0 De 0 De x Pero x lo despejamos de la X es x igual a Pi menos y Entonces decimos que x Porque aquí queda Pasa restando Igual a Pi menos pi Pero multiplicando por 1 Me da pi menos y Y eso dividido por Pi menos x Que sería I Para continuar tenemos que desarrollar Esta suma Entonces me queda I Cuando y tiende a 0 Del 0 De pi Por Coseno de i Menos Seno de i Por Coseno de pi Entonces queda Seno de pi por Coseno de i Menos Y después A la vez Seno de pi por Coseno de pi Y todo eso Dividido por I Ahora El 0 de pi Me parece que es 0 Y el Coseno de pi Es Menos 1 Por lo tanto Si aquí es 0 Fíjese que aquí el valor Es 20 Eso ya se te alineando Y acá El coseno de pi Yo sé que es Menos 1 Por lo tanto El límite va a quedar Límite cuando Tiende a 0 Esto es el idioma Que estuviera 0 Entonces aquí me queda Menos Menos Y queda más Sen de i Parte de seco Y ese límite Simplemente es 1 Por lo tanto Vamos a decir Que el límite Cuanto a x Tiende a pi De Sen de x Pi Menos x Elegalmente Tiene un valor Un valor Gracias Cuentó Que el límite Para el Que el límite